Buenas gente como estamos? espero que estemos bien. Hoy es el día del niño y ahora nos estamos yendo para lavar un poco la moto porque está muy sucia. Les voy a mostrar ahora con unas pequeñas copas. Y bueno ahora nos vamos ya para allá, para el lavado de esta máquina, así que vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy están acá con nosotros acompañando esta humilde acción. Gracias. 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 Gracias.